qué onda mucha cómo están espero que estén muy bien y como siempre cuidándose desde casa hoy les traigo un tutorial de cómo grabar de mejor manera cómo grabar sin eco es muy importante que cuando nosotros grabamos nunca escojamos un cuarto vacío porque si no si se va a escuchar mucho eco el carro es un muy buen lugar para grabar nuestro audio va a salir perfecto bueno y otro tip es que cuando nosotros grabamos nos ponemos una almohada acá del lado izquierdo derecho como ustedes quieran y ya después empezamos a grabar porque el almohada va a absorber todo el sonido entonces no vamos a tener ningún problema bueno y esto fue todo espero que les ayude en cualquier proyecto nos seguimos viendo en ltc en línea